Una secuencia muy parecida a la que te vamos a contar ahora, porque también el hombre llega a su casa y antes de bajar del auto lo rodean los delincuentes, le apunta, le pegan, todo también, Mauro, con la intención de llevarse el auto. Bien, dos cámaras que registran esto que pasaba en San Justo, mirá. Esta cámara registra toda la secuencia completa, llegar, estacionar, muchos suben el auto a la vereda para no perder tiempo estacionándolo y los delincuentes que arma mano, uno se pone de frente, lo rodean, se acomodan, en un momento yo pensé que ponían las manos en la cabeza por algo en particular, se están acomodando las gorras. Le dan un culatazo. Le dan un culatazo, bajan a la víctima y no es el mismo que viste hace un ratito, es otro. En este caso San Justo, violentos y además hay una cámara complementaria que registra cómo se van acomodando y se van tapando las caras con las gorras para el momento del ataque. Pobre hombre, termina en el piso. Sí, queda totalmente en shock. Mirá, así llegaban en el auto en el que ellos se desplazaban. Ves que se van acomodando las gorras porque saben que hay cámaras de registro en las casas particulares entonces se van acomodando para que no se le vean las caras. Ni bien doblan, enganchan a la víctima. Tal vez la cruzaron antes, ¿no? Pareciera con el auto una posibilidad que hayan visto en ese movimiento de salir a robar en un radiolectivo al voleo lo cruzaron y fueron por él. De esta manera entonces a culatazos y arma en mano le robaban a este hombre el auto.